Muchas gracias, Presidente. Honorable Asamblea al pueblo de México. Quiero empezar centrando y aprovechar este tiempo de mi participación en la discusión que tenemos en torno a este dictamen enviada a la minuta por Cámara de Diputados, porque no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con el amor, el respeto y el cariño al que todos nosotros nos debemos, que es al pueblo de México a quien le servimos. ¿Qué es la soberanía? Es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Estimadas amigas, amigos pueblo de México, para que un pueblo ejerce este poder necesita una columna vertebral que se sostiene en tres grandes actividades. El control de nuestros alimentos, que da la seguridad alimentaria, porque eso es darle bienestar a la gente, al pueblo. Es controlar los energéticos, porque estos nos aseguran el desarrollo económico de un pueblo con gobiernos sólidos, que no están a expensas de fuerzas extranjeras que puedan limitar nuestro desarrollo y nuestra seguridad. Y es el control de los recursos económicos, la independencia económica, el dinero. Es muy importante entender que estamos discutiendo un tema de soberanía, sí energética, sí nacional, pero en términos generales es el control de nuestros recursos nacionales. Amigas, amigos, no nos equivoquemos, la soberanía no se discute, se defiende. Y en este pleno, ¿quién no viene a representar los intereses de México? No se trata de satanizar la iniciativa privada o de hablar de monopolios, porque Pemex no es un monopolio público. Pemex es la empresa nacional en la que reside la seguridad y la soberanía energética de México. Y esa soberanía la tenemos que defender todas y todos los grupos parlamentarios, sin amenazas de que nos vemos en los tribunales, sin amenazas de que violentamos la Constitución, sin amenazas de que violentamos los tratados internacionales. De frente a la Nación, ¿quién en esta Asamblea no representa los intereses de México? La minuta que tenemos hoy como objetivo reformar trata del artículo 13º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. ¿Qué tiene por objetivo esta porción normativa en referencia? Es transitar hacia un mercado energético donde todos los agentes participen, incluyendo a petróleos mexicanos, pero que se encuentren en igualdad de condiciones regulatorias. Para ello, el proyecto propone estos cambios simples, pero trascendentes. Dejar sin efectos la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía para sujetar a principios de regulación asimétrica las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, así como la comercialización que realicen personas controladas por Pemex o sus organismos subsidiarios. Instaurar que la enajenación que realicen Pemex, sus empresas productivas subsidiarias o una persona moral por cuenta y orden del Estado será considerada como comercialización en términos de lo establecido por la ley y sus reglamentos, por lo que se deberán observar los principios de generalidad y no debida discriminación previstos en la misma y establecer en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto la Comisión Reguladora de Energía, que hará lo conducente a fin de dejar sin efectos los acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, resoluciones y lineamientos relacionados con la imposición de principios de regulación asimétrica a Pemex y sus organismos subsidiarios. El grupo parlamentario de Morena coincide con la Cámara de Origen en cuanto a la pertinencia y conveniencia de la propuesta, ya que la disposición que ahora se pretende modificar fue establecida en el año 2014 con la finalidad de lograr una participación de los agentes económicos en condiciones de igualdad en el sector energético, pues hasta antes de dicha fecha Pemex era la única empresa dominante en materia de hidrocarburos, ya que las actividades relacionadas con su giro eran exclusivas del Estado, situación que la colocaba en una posición preponderante frente a los nuevos competidores. Por ello se tomó la decisión de limitar ese poder dominante en actividades de comercialización y ventas de primera mano que tenía Pemex con la intención de lograr el ingreso de nuevos participantes y evitar condiciones de desigualdad económica. No obstante, por su propia naturaleza, la referida disposición transitoria sólo se pensó de forma temporal mientras se lograba la entrada de agentes económicos en el mercado energético, circunstancia de acuerdo con la reforma de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía ya sucedió. En este sentido, actualmente no existe justificación para sujetar solamente a Pemex a los principios de regulación asimétrica, pues imponerle obligaciones adicionales a las que ejecutan sus competidores provoca condiciones de desigualdad que limitan su competencia. Es por ello que hoy las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena vamos a favor de esta minuta votada por la Cámara de Diputados porque es ir a favor de la independencia real de México, de nuestra seguridad, de nuestra soberanía y del bienestar del pueblo al que representamos. ¡Que viva México! ¡Que viva nuestra soberanía energética! ¡Y que viva Pemex! ¡Muchas gracias!